El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, fue el encargado de inaugurar el pasado martes 28 de octubre la duodécima edición de la Feria Internacional del Autobús y del Autocar, FIA 2014, una feria que ha recibido más de 12.000 visitas y 120 expositores. La feria va a durar cuatro días, vamos a tener unos 161 expositores, que son de 18 países. Esperamos superar la marca de visitantes de años anteriores, que ha sido muy amplia, 12.000, 13.000 visitantes, visitantes además muy del negocio, muy del sector, con lo cual nos permite decir que esta feria es un buen sitio para hacer negocio, es un buen sitio para ver tecnología, para ver innovación y además es el sitio donde el sector del autobús y autocar se expresa. Uno de los certámenes más importantes de Europa de la industria del transporte de viajeros, donde hemos podido ver avanzados diseños y equipamientos para autobuses y autocares de última generación, así como los últimos desarrollos en seguridad, tecnología y confort de la mano de firmas como Azimut. Y esta es la novedad que presentamos en esta feria, que es un sistema on device, en el que de alguna manera podemos elegir los diferentes géneros de las películas que queramos, también ofrecemos televisión en directo y eso lo puede hacer el usuario, el pasajero, accediendo directamente a un dominio de internet sin tenerse que bajar ninguna app y sin ningún tipo de coste viajando en el autobús. La Feria Internacional del Autobús y del Autocar no es solo el encuentro comercial de referencia para el sector en la península ibérica, sino que a lo largo de sus más de 20 años de trayectoria se ha afianzado entre los primeros puestos del ranking ferial internacional. De ahí que Volvo nunca falta esta cita. Estamos en IFEMA presentando en FIA las novedades que hemos traído, que son los chasis Euro 6 sobre carrocería Susundegui e Irizar, B11 y B8, el híbrido para el AMT de Málaga, que ya está comprobado en España con un 40% de ahorro combustible, y la novedad es el híbrido eléctrico que traemos, que en prueba real en Gotemburgo está dando un ahorro de un 80% de combustible en 150.000 kilómetros. Susundegui se unió a la jornada de prensa que se realizó el primer día de Feria, una cita imprescindible donde los principales medios de comunicación pudieron conocer algunas de las novedades de las empresas participantes. Hoy presentamos dos nuevos modelos, SC5 y SB3, que completan la gama de productos de Susundegui junto con el SC7, que se presentó hace dos años en la FIA 2012, y que fue galordenado con el premio del Mejor Autocar de España en el año 2013. Lo que estamos invitando a todos nuestros clientes a poder firmar en nuestro vehículo y luego les hacemos partícipes de un juego a través de una aplicación que hemos desarrollado a medida. Firmamos. Y esta aplicación les envía un mail a su cuenta de correo, imprimimos la fotografía en nuestro stand y así se llevan un recuerdo in situ de la feria. Además, un año más FIA contó con el respaldo de Asintra, así como de Anetra, Ascabus, Actuc, Fenebus y Tu. Una edición en la que destacó además la celebración del 125 aniversario de la compañía Irizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!